¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta el terror, la verdad Me encanta el cine terror Pero no es lo mismo que jugar Que ver una película Porque jugando lo estoy haciendo yo Así que bueno, vamos a ver como va esto El juego se llama Nictophobia Como dije Y bueno Vamos a ver que onda Ahí estoy yo conduciendo Y ahora de la nada Una fogata Ah Conduzco re bien Me choco contra una Uh la sensibilidad que tiene esto Aguantá, aguantá Que le baja un poco la sensibilidad Ok Dice que me vaya para atrás O sea que de la vuelta Eh Hay muchos árboles La cosa del juego es que Ahí hay un mapa No lo sabía M Quiero abrir el mapa Quiero abrir el mapa Ah Bueno, la cosa del juego es que Hay que conseguir baterías ¿Cómo se apagan las baterías? Se puede saltar Bien ¿Qué es esto? Uy dios Por lo que leí Por lo que leí Encontrando baterías Y notas Te ganas puntos Estas son baterías Como dice ahí Baterías Vieja Con los sonidos Vieja con los sonidos Parece que me está buscando El Enderman Chabón Vieja los sonidos Aflojen con los sonidos No empecé ni el juego Y ya me está No sé quién carajo Me está persiguiendo El hombre de la bolsa Boludo No sé ni quién carajo Es el monstruo de ¿Qué? La concha la larga No me quiero quedar quieto Porque se Eh Si algo aprendí Jugando Slenderman Es que Si te quedas quieto Sos pelotudo Y te vas a morir Si, exactamente Qué raro que son los árboles Y si miras para atrás Está persiguiendo el hombre Ese traje Que se llama Slenderman Viste por qué Y medio pelotudo Se me trabó ¿Qué onda? Ah, no ¿Qué onda? No puedo pasar, brudo Bueno Che, no puedo pasar por ahí Ah Ah, wey No puedo pasar Ni idea Es un juego indie Sí Me olvidé de decirlo Es un juego indie No sé cómo viene Está desarrollado No sé si está bien desarrollado Y no sé si es un buen juego Pero Vi un indie Vi de terror A la puta No vi ningún video Ni nada Así que no tengo ni puta idea Para dónde estoy yendo Sé que hay muchos árboles Y que traspaso las ramas Por ejemplo ¿Eh? Es un juego bien hecho Traspaso la rama, brudo ¿Qué más querés? Podés traspasar la rama La concha la rama Hasta los sonidos de la fogata Me hacen miedo Me hacen miedo Me hacen miedo Me dan de miedo Ok Dicen que Quieren que Agarre notas Pero ¿De dónde agarra notas? Si no tengo ni conferencia idea ¿Dónde ir? Yo sigo la Yo sigo la batería La mierda Si me llevan a algún lado La batería Hola cerebro Hola cerebro Hola cerebro Chau cerebro Nada me gustó ¿Qué fue eso? ¿Una premonición? ¿Qué sería eso? ¿Algo que tengo que seguir? No quiero seguir eso Yo voy a seguir Cerebro Le dije Cranio ¿Sos mi amigo? Te tengo miedo Pero ¿sos mi amigo? ¡Sigamos la premonición! Supongo Ah, mira Tienes demasiados sonidos Está bien que es un juego de terror Oh, boludo Pará, pará, pará Más rapidísimo esto, chabón Está bien que es un juego de terror Pero tampoco para ponerle tanto ¿Cómo anda? ¿Está bien? Está bien, no parece real ni nada Por el estilo Está bien para un juego de terror Lo que me asusta Lo que me asusta Son los putos sonidos Es terrible lo que me asusta ¿Y qué hago, boludo? Cree que le doy un besito en la frente, boludo Saca, me lo de encima F F F F F Ah, puedo salir F Ah, yo pensé que iba a dar al esqueleto No sé No hay Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, entendi Entendí, entendi Necesito la batería ya Entendí, entendí que las baterías son fundamentales, son señales de vida y que si no tengo baterías seguro que me voy a pegar un paro y me voy a caer muriendo No sé dónde estoy yendo, me chupan Esta madre que me parió con los sonidos, están demasiado fuertes Sí, no me importa nada, The Creeper, el chabón se llama The Creeper ¡Ay, qué es esto! La concha de mi hermana ¡Ay, qué es esto! La concha de mi hermana ¡Dios! Los sonidos, la hermana del chabón que hizo este juego Y la madre que me parió Ah, por cierto, felicidad a todas las madres, que es el día de la madre que estoy acá grabando a las 3, 4 de la mañana Domingo Va, madrugada de sábado en realidad Pero ya es domingo Ok, vi que las baterías son fundamentales para que no te vengan a romper las pelotas Y ahora qué Yo lo vi, ustedes lo vieron Estoy cagado, no puedo Es que está muy fuerte la música, chabón Bueno, los sonidos Aparece, no desaparezca algo, voy a saltar, voy a tirar toda la concha de su madre A la verga Hola, qué tal, ¿todo bien? Sí, yo también estoy... ¿Cómo anda? Mirá, mirá cómo lo veo, qué forro Ok 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 No, 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 no puedo No No me puedo hacer el macho igual que el doblar No puedo No, 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 no No, 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 no No quiero saber qué pasa si se terminan las pilas No quiero saber No puedo Ay, carajo, no puedo A la verga Estoy con todas las luces prendidas, pero estoy re contra, re cagado A ver, no, no es mentira Juro que estoy re cagado Los sonidos están muy fuertes Me está matando esto ¿Qué quieren que haga? La concha de su hermana ¿Qué quieren que haga? Ah, no pasaba nada Tanto para eso No he pasado, no, no Dead Muerto La oscuridad te devoró Qué boludez Qué boludez Ay, hay minas Oh, hijo de su tía No, está Esto tengo que subir el volumen un poco Ok No, chabón Hay una rocha de minas Dale Hay que cruzar Donde están las minas Y voy a encontrar algo que me va a ayudar Ok Putas minas No me garken Hay demasiadas minas Hay demasiadas minas ¿Cómo creen? No, la concha de mi hermana Ya no tengo miedo Estoy recansado de morir Y tan pelotudamente Ay, tengo tres tícuna en la mina Y te explotaste Última vez que lo juego Literalmente O sea No, no Ahora sí Posta que la última vez que lo juego Si me llevo a morir No Lo hago para otra Ya fue No te crees Voy a estar cinco horas con esto Me morí ya cuatro veces Cinco Con las minas del orto Ya estoy recontra podrido Ahora Y la luz aquella Me está poniendo de los nervios todavía ¿Qué puede ser, boludo? Ganás el juego ahí ¿Qué onda? Ok Vamos a pasar aquí Vamos a pasar tranqui Vamos a pasar tranqui Por acá Bien Mentira Listo La verga Listo Me pudrí vieja Me pudrí Y a ese hijo de puta lo vi A este A esta A esta figura Lo vi Lo vi cuando me morí Por la oscuridad de mierda Lo vi Pero no Ya no puedo más No Me morí trescientas veces Y ya estoy repodrido No, no Estoy repodrido Bueno Ya está Espero haya todo el video de hoy Fue un video así Improvisado La verdad que No sé Encontré este juego indie De terror Le dije Listo Hay que jugarlo Hay que probarlo Pero bueno No está tan mal Ok No está tan mal Está Mitad Está entre mitad Está bueno Y mitad malo Más malo que bueno Eso sí Porque está medio Choto Porque tiene más sonido Que el juego La verdad Pero bueno Lo espero ya Todo el video de hoy Lo digo no Porque soy así Dale like y suscríbete Si te ha gustado el video Sí Bueno Fíjate en la descripción Que está mi Facebook Mi Twitter Seguime La página de Facebook También está mi AP Todo Vos fijate en la descripción Y está todo Todo Sí, en la descripción ¿No? Sí, en la descripción Perfecto Estoy medio tonto Todavía Bueno Nos vemos en otro video Amigos Chau 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 Chau